¿Qué onda colegas? Bienvenidos a Cocina para Running, delicioso manjar de los dioses, el chocolate. Hablemos de 13 beneficios de consumir este alimento. Beneficio número 1. Ayuda a perder peso. El chocolate negro reduce el hambre y hace que sientas mayor sensación de saciedad. El chocolate ayuda a reducir el estrés. Tomar chocolate o comerlo ayuda a reducir tus niveles de cortisol, que es una hormona que se libera como respuesta al estrés. Por lo tanto, al consumir este ingrediente nos sentiremos mucho más relajados. Es un poderoso antioxidante. El chocolate negro con bajos niveles de azúcares tiene componentes activos con gran poder antioxidante. Algunos de ellos son los polifenoles, flavonoides y catequinas. Hay varias investigaciones que han logrado demostrar que incluso tienen más antioxidantes que los arándanos o el acai. Ayuda a disminuir la presión arterial. El chocolate es rico en flavonoides, que es un activo que permite estimular a las arterias para que el flujo sanguíneo sea normal y la presión arterial descienda. Ayuda a proteger la piel del sol. Son los mismos flavonoides que ayudan a reducir la presión arterial, que también hidratan y mejoran la piel. Esto produce una mayor resistencia de la piel ante los dañinos rayos ultravioleta, además de reducir las posibilidades de enrojecimiento cutáneo. Por lo tanto, el chocolate es un tremendo protector solar. El chocolate mejora nuestra memoria. Existen diferentes estudios publicados en la revista British Journal of Clinical Pharmacology que concluyeron que estos mismos flavonoides presentes en el cacao se relacionan directamente con un mejor desempeño cognitivo, ya que estimulan cambios en las áreas del cerebro relacionadas con el aprendizaje y la memoria. Eleva los niveles de hierro. Ni las lentejas ni las espinacas. La solución está en que consumamos chocolate. La ingesta de este manjar permite que los niveles de hierro se eleven de forma mucho más eficaz. El chocolate mejora nuestro estado de ánimo. Comer chocolate ayuda a combatir síntomas de la depresión. Esto gracias a la teobromina y fenilanina, sustancias antidepresivas que ayudan a la motivación y a mejorar muchísimo el aprendizaje. Es un excelente alimento para cualquier deportista, ya que la cantidad de magnesio que tiene el chocolate ayuda a los deportistas a nivelar los niveles de este componente. El resultado se refleja en un fortalecimiento muscular y un aporte energético que permite la actividad más continua y constante. Duda frecuente. ¿El chocolate produce caries? Esta es una excelente noticia para los amantes de este alimento. Los dulces son grandes aliados de las caries. Sin embargo, el consumo moderado de chocolate puro y bajo en endulcorantes no influye en la aparición de caries. Oye, Poncho, otra duda. ¿Qué cantidad es la correcta consumir? Bueno, menos es más. La ingesta correcta es de 1 a 2 onzas. Algo así como 10 a 20 gramos de cacao amargo. Es la dosis perfecta. Siempre que lo acompañes de actividad diaria y que sigas sumando unos buenos kilómetros corriendo. El chocolate no provoca acné. A pesar del mito o creencia popular de que el enemigo del acné es el chocolate, un estudio del científico J.E. Fulton echó por tierra esta afirmación. Lo que realmente puede llegar a producir acné es que consumas chocolate demasiado azucarado. Otra duda, Poncho. ¿Cualquier chocolate que consuma es bueno? Ok, para asegurarte de poder alcanzar todos los beneficios que ya te platiqué en este video, asegúrate de consumir chocolate con un mínimo de 50% de cacao y evita el chocolate con concentraciones altas de azúcares y grasas. Ok, colegas, hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, regáleme un pulgar arriba y te invito a un chocolatito. Y recuerda, yo soy Poncho Solleiro. No olvides que cuando la motivación falte, que la disciplina prevalezca.